SEMIFINAL ¿Dónde está Puto Paco? Ok Que suba Puto Paco ¡Ruido para Puto Paco! ¿Y Maya? ¿Dónde está Maya? ¡Maya! Un fuerte ruido para Maya ahí ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos ahí para Maya! Para los chavales Siguiente semifinal Ok ¿Quién empieza? Vosotros dos Ok Empieza Maya Ok Es minutos libres ¿Vale? Para Maya DJ No Master, suéltalo Quiero a la gente activa para esta semifinal, ¿ok? Semifinal dura entre Puto Paco y Maya ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya! Ok ¡Ya! 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 Te lo damos en 3, 2, 1, tiempo! ¡Ya! 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 Cojo en la batalla, la disputo Me encanta ver como a este toyaco lo disfruto Es el puto Paco, pero se marcha cual Paco puto ¡Loco! ¿Sabes? Siempre te vacilo Siempre suena guapo cuando yo tiro el estilo Tú me recuerdas al Cristiano Ronaldo Y yo a Messi Porque cuando es de verdad sí me salgo Tú coges al Alicante y metes 3 ¿Cuántos balones de oro tú tenés? Ninguno, no has ganado este mes Te piras pa' la Juventus para volver a perder ¡Loco! ¡Loco! Yo siempre te vacilo Sabes que ahora pongo para arriba esta sala Eres el Cristiano La rematas volando con alas Yo vengo pisando fuerte ¡Soy Paulo Dybala! ¡Ya! ¡Ruido ahí pa' Maya! ¡Suéltalo! ¡No máster! Turno pa' puto Paco ¡Vamos! 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 ¡Ya! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Maya lo siento pero sé que tengo razón! ¡Tienes un sacado en el pasado! ¡Corazón! Nunca seguiste una base La clase y la lección la doy Calla la boca Loco empiezo a matar Maía se creyó bueno Pero eso va a cambiar Haces la cara y el gesto Ahora te voy a enseñar Porque la calle y el rap Nunca fue la universidad Yo aprendí con Nachi SFDK Tú aprendiste Con la mierda de tu ciudad Yo no tengo miedo loco Sé que te puedo matar Y si relajo la cajo Con machete pa' sangrar Y si que Me piden tripas en el escenario Pero nunca piden un pibe Que sea de barrio Eres muy buen tío No digo lo contrario Pero me sudas si vas de sicario Vale Mírame a la cara socio Esto es así Muchas gracias Tengo la atención que merecí Te fuiste de mi sí muy bueno Pero bueno Yo sí vine para darte las clases Que te faltaban como en sí ¡Ven! ¡Ruido ahí duro! ¡Puto Paco! ¡Ok! ¡Ya! 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 Vamos allá con las acapelas Tres sentadas de dos patrones ¿Ok? Chavales Empieza puto... Empieza puto... ¿Ah? Empieza... Empieza... Empieza puto Paco ¿Ok? ¡Ah ah! Un poquito de silencio Va a empezar la acapela por favor Puto Paco Silencio por favor Silencio Puto Paco Let's kill man Dale Pide silencio tú Porque si no no me romperás Vale Maía Me acuerdo la primera vez Que fui a una batalla Y dije que quería luchar contra este pibe Luego Después pasó el tiempo Y me di cuenta que si me pongo en serio No sobrevives Yo no digo que tú te las escribes Ni que seas malo Pero sé que si me pongo en serio Y le echo dos cojones Te cago a palo Chavales Un poco de ruido Digo de ruido De silencio por favor Callarse hostia Joder Me cago en la puta Va Ok Maia It's your turn Hola Soy el pesado que está ahí Con el sonido Que le cuesta un montón Yo os lo pido de corazón A muerte Arriba Curuña Y todo lo que se diga Pero Vamos a intentar Os lo pido por favor Que es la final La semifinal Y el respeto Para los que están encima de las tablas Yo os lo pido de corazón Un aplauso Vale, por favor Gracias Gracias Ok Un aplauso para esas palabras Por favor Va Vamos a empezar otra vez Ok Entra otra vez puto Paco Ahora que tenemos silencio Dale puto Paco Vale Vale Primero el que viene aquí a hablar Cuando alguien está batallando Al final en la calle Cuando me lo encuentre Me la acabará chupando Bueno, seguimos rapeando Vale Maia, yo me acuerdo de ti Cuando te conocí rapeando Y eras bueno Pero yo ya sé que si quiero Te voy a reventar en el terreno Te falta Poder seguir la base Y ahora que no tienes base Dame la clase Que de verdad nos merecemos Que os de la clase que merecéis Me parece extraño Creo que clases rapeando Te las llevo dando como 10 años Pero bueno Tranquilo Que ahora no voy a matarte Si ellos hacían ruido Es porque no querían escucharte Cuando rapeo yo Está todo el mundo callado Porque yo sí que tengo flow Y no la mierda que has soltado Que te crees muy bueno Y solo eres un retrasado Has perdido con el de siempre Porque a mi nunca me has ganado Has confundido situación con educación Como has confundido en la calle Y en el corazón En el patrón Puede que me trabe Me la suda Simplemente yo te demuestro Que para venir aquí No necesito colegas Y no necesito ayuda Guau Y espera que puedo seguir Y de verdad Lo voy a dejar caminando Solo esta noche Porque el hijo de puta Como me gane No lo voy a dejar subir en mi coche No me voy a poder subir en tu coche Eso mamón Si me voy a comprar otro Con los que has pagado de inscripción Yo lo contesto todo el momento Lo suelto de corazón No necesito hacer esas mierdas De escribirme un renglón Porque yo soy un real freestyler Y lo hago de corazón Tú te lo escribes todo Yo tiro improvisación Así que vuelve a bardearme En otro de tu renglón Y te recuerdo que siempre Por siempre seré el mejor campeón Ya Sigo, ¿no? Dale Vale Bueno, lo primero Yo no pagué inscripción La gente conocía mi nombre Y me dijo Venga, dale Que fijo, es un batallón Yo estaba en mi casa tranquilo Sabiendo que yo era el mejor Y he tenido que follarme a mi vecino Joder No había otro mejor Wow Yo soy de Pastoriza Y tú eres de Arteixo Estamos cerca Pero recuerda que como te pases de listo Soy muy listo para joder tu puerta Y si a veces me sale mal Bueno, es normal Es las cosas del directo Pero hijo de puta No puedes decir Que yo en el rap Si hago lo correcto That dance is fucking crazy Un aplauso ahí duro Duro Ruido ahí Gracias por aplaudir A todo el público que aquí ha llegado Aplaudirle Que no me ganó Pero por lo menos lo ha intentado Loco Que no es que venga aquí Con la templanza de un crío Sino que es que me pareces tan malo Que en vez de batallar me río Loco Entonces hoy te gano Y yo ya lo he conseguido Porque tú antes eras bueno Pero ahora eres un pupilo Mira si te voy a ganar Que ya lo sé primo Que dejasteis de llamaros jurado Pa' llamaros prometido Bueno La chupada de polla No sé que venía a cuento Pero muy guay De verdad Ganaste el evento Acabas tú Déjame rapear Por favor te lo pido Si quiero coja a la gente Como haces tú Y le digo al tonto resentido Lo la pido Vale Para chistes hay de sobra Pero eso no es el rap El chiste es el que se sobra En el corazón al rapear Y utilice la mente Para poder volar Y utilice la mente Para las cosas aclarar Que sí Que te queda una Que no seas pesado Que estoy improvisando De verdad Que yo te dejo cao Es que me has chinao Puto retrasado Hablabas del respeto Y tú ¿Te lo has ganado? Wow Alemaya responde Mira Te voy a explicar una cosa Pedazo de tonta Justo estaba hablando de respeto Estaba pidiendo tener igual que tú Las mismas rondas Eso era lo que estaba hablando Porque me faltaba un patrón Pero si quieres rapear más Ni así vas a ser el campeón Claro que yo ya estoy en la final Pero es que no me pasa nada Yo no soy como otros de por ahí Que al jurado le hacen mamadas Yo no necesito eso No necesito mariconadas Me llega con llegar aquí Y meterte dos mil folladas Wow Cuatro por cuatro Ciento veinte minutos chavales Let's get it DJ No Master Come on Cuatro por cuatro Vamos Ruido Vamos ruido ruido DJ No Master Yo 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 ¿Qué es el beat DJ No Master? Hey Si quieres hago yo el beat si quieres Hago yo el beat Hago yo el beat No porque seguro pierde cabrón porque Te lo hago a mala posta manico Oye No Master Tenemos un problemita pero no pasa nada Yo Yo Ahora que no hay beat que están en silencio Mira como va la calle Okay Ok, el sonido del beat, ¿qué pasa? ¡Vámonos! Ya, 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 vaya, ya, ya, se lo damos en 3, 2, 1, vaya, joder. Pensabas que ibas a ganar, pero ¿qué te espera si no tienes el estilo y te mando pa' la frontera? ¿Querías ganar las elecciones? No pongo barrera, pero metes tú más coca que el hijoputa de Albert Rivera. Pero estos son dos compases o son cuatro por cuatro, me da igual que tú pases. Lo hacemos al doble, a mí me la suda, porque aquí no hay duda que soy el trío de ases. Bueno, perdón, pero te voy a ignorar gracias a la tiraera por esto de hacerme rapear. Porque llevaba retirado tanto tiempo, llevaba tanto tiempo negando que yo tenía el talento. Pero, pero, siempre existe un pero, cada ronda que yo llego ponen a esta mierda de rapero. Tú tranquilo que hoy yo sí te prendo fuego, ahora se te ha dado vuelta el jodión tablero. En serio al rey se enfrenta a un plebeyo, si te cojo te piso la cabeza y luego el cuello. Tú le gritas al público, yo no le grito al público porque a mí me gritan ellos. Lo loco, yo lo hago aquí parado, yo lo hago aquí callado. Con el ritmo que he soltado, retrasado, la he clavado, todo suena estructurado. Mira cómo se pira el paco, cabizbajo. Mira, no estoy cabizbajo, te lo dejo bien claro. La corona y eso de rey a mí me come el rabo. Tú no tienes normas, tú eres el rey, pero me sudo a la polla porque yo marco mi ley. Yo hago lo que manda mi mente, la gente lo siente caliente. Que bien, nenes, ya nadie a mi frena cuando me saco la polla. Ahora ráyate en casa con mil paranoia. Estás presente en la ley y tú estás delante. Te caes como el rey cazando dos elefantes. Pero te reviento porque yo sí que soy tierno. Tú sí eres el elefante porque tú llevas los... No, no te la clavo, no te la clavo. Yo ya la he ganado, mira si la he soltado. Mira si te puedo ganar cuando yo he improvisado. No te acabo los punchlines, voy demasiado sobrado. Última. Bueno, a ver, esto me da que pensar. El rap también era azulir la clase y dar calidad. No sé, este chico solo hace compás a compás. Mientras yo demuestro a la cámara si le doy gas. ¡Ten ruido ahí para esa batalla dura! ¡Ruido! Semifinal de la tiraera. Puto Paco y Maía. Maía. ¿Está bien, Maía? ¿Es Maía o Maía? Porque cuando digo Maía... Maía es más guapo. Tiene más bonitos. No, está aquí. Jurado. ¿Cómo va la cosa? La decisión del jurado en 3, 2, 1... ¡Maía! ¡Fuerte aplauso para Puto Paco! ¡Fuerte aplauso para Puto Paco! ¡Fuerte! ¡Fuerte!